En este programa Grandes Páginas de la Historia, recordaremos hoy algunos de los momentos estelares de la humanidad, algunos de esos momentos sin los cuales el mundo no sería tal y como hoy lo conocemos. Aunque a alguno les parezca el infierno, hoy comienzan los tiempos modernos. Estábamos hasta los baudios de la aristocracia, nos fundían sin mucha gracia. ¿Por eso queremos ser fundidos con métodos más divertidos? Queremos ser explotados con métodos más sofisticados. ¡Oh, qué hermoso día! Mis émbolos trepidan de alegría. Está de pila máster hacer la historia, aunque luego nos traten como escoria. El mundo es como una noria. La revolución triunfará, incluso en Soria. ¡Hemos de celebrar la victoria! ¡Vayamos a la Plaza de la Concordia! ¡Pareces una fiesta pese a todo lo que apesta! Somos los salvadores de la civilización. ¡Démonos prisa o llegaremos tarde a la celebración! ¡Y la humanidad progresa! ¡Cantemos la marseyesa! ¡Viva la revolución! ¡Viva! Reóstatos, reóforos y turbinas. ¡Qué electriczante es la guillotina! ¡Es una máquina galvanoplástica y además muy democrática! ¡A todos gripa por igual la navaja nacional! ¡Libertad, brevedad, mortalidad! Me estremezco por miricón cuando aprieto el motor. ¡Viva la revolución! ¡Viva el festival de Eurovisión! Aquí la humanidad sienta la cabeza y yo la corto cual si fuese una cereza. ¡Argios, vidas y parrillas! Gracias a esta cuchilla se curan las espinillas sin necesidad de usar una mascarilla. ¡Es una gran ayuda para la medicina! ¡Gracias a la guillotina la humanidad se ahorra muchos millones de aspirinas por horticón, ceticón y plumbicón! ¡Viva la revolución! ¡Viva el progreso de la nación! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Ah! ¡Los símbolos me trepidan de emoción! ¡Es un honor colaborar con la civilización! ¡Ah! ¡A los cátodos y circuitos ya no podrán decir que tienes la cabeza de chorlito! ¡En un instante te decapito! ¡Me rebobina la esperanza! ¡Cae mi cabeza! ¡Pero la bolsa está en alza! ¡Ah! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Ay! ¡Me tiemblan los filamentos! ¡Ha llegado el gran momento! ¡Por Gimnoto y Farad! ¡Estás a punto de entrar en el reino de la libertad! ¿Puedo saludar? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias a la democracia prescindiremos de las farmacias! ¡Este es un momento histórico! ¡Nunca más volveré a estar afónico! ¡Cabeza tras cabeza la humanidad progresa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me siento muy honrado! ¡Voy a ser decapitado para que triunfe el libre mercado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Soy pobre y miserable! ¡Pero siempre me gusta echar un cable! ¡Esta máquina es mucho mejor que un sable! ¡La revolución ha triunfado! ¡Se me estropeará el peinado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pilas reóstatos y pavesas! ¡Cabeza tras cabeza la humanidad progresa! ¡Triunfa la libre empresa! ¡Por Gimnoto y Viricón ha triunfado la revolución! ¡La historia se impondrá incluso en Soria! ¡Viva la chicoria! ¡Viva la escoria! ¡Desde esta guillotina el futuro se adivina! ¡Lo que veo me llena de alegría! ¡La cruzvalía, la oligarquía, la guerra fría y la pedagogía! ¡Y no es una utopía! ¡Por Farad y por Rotor todo será amor! ¡En los mares habrá submarinos nucleares! ¡Y en los mares escasearán los calamares! ¡Se inventará la tónica y la bomba atómica! ¡Habrá evasión de capital! ¡Sociedad postindustrial y seguridad social! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Libertad, brevedad, mortalidad! ¡Viva la humanidad! ¡Ay, qué mal! ¡Viva la humanidad! ¡Viva la humanidad! ¡Viva la humanidad! ¡Viva la humanidad!